¡Suscríbete al canal! Otros pues tuvieron que irse a refugiar en el bar al que les alcanzara la lana que traían en el bolsillo. Pues a los cocteleros, licenciado, algunos presidentes municipales ya sí que no fueron convocados, se tuvieron que, pues, ni modo, llevar a sus... Pues comulcan con algunos de los otros aspirantes, seguramente por eso ni la cola les movieron. Pobrecitos. Bueno, y para que usted también sepa lo que los partidos políticos opinaron al respecto de esta situación de este superevento de los diputados federales, Escuche lo que dijeron hoy en su conferencia de prensa, que todo esto nada más son pasarelas políticas. Eso lo dijo Carlos Plata González. Escuche lo que dice. No fue más que una pasarela electorera en la comodidad de la familia. Espectaculares, sembrados por toda la ciudad, los legisladores tricolores no han perdido la oportunidad para difundir su imagen autopromocionándose, cual vulgar detergente o refresco de dieta, ni una palabra sobre lo realizado en su cargo. Loas y autoalabanzas son el mensaje. Demuestran su orgullo por haber sido parte del cártel que ha entregado los recursos energéticos de la nación a los intereses del capital extranjero y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Promueven como logros candados para bloquear las candidaturas ciudadanas, privilegiando así la partidocracia. Cantaron alabanzas a la nueva miscelánea fiscal que ha frenado el crecimiento del país. Para Movimiento Ciudadano son escasas las razones para sentirnos satisfechos ante la realidad de un país presa de la violencia criminal, tanto de Lampa como la institucional. Con la pobreza adegurando a más de 60 millones de mexicanos invadidos por la corrupción y la impunidad de los poderosos. Así, los aumentados informes de los legisladores generales son una vulgar pasarela de aspirantes y suspirantes ante la seguridad. Juan Pablo Balboa, también integrante de este partido político, dijo lo siguiente, ya hay una fecha para retirar espectaculares porque recordar que vienen los tiempos electorales, escuchen lo que dijo. Sobre un informe de labores. El informe de labores pasó el sábado. Entonces, durante la semana tendríamos que estar viendo que de camiones espectaculares, sitios de internet se retire esta publicidad. De no suceder esto, de manera subjetiva podría estar cayendo en un delito electoral y nosotros estaremos pendientes de ello para ver que se retire en el menor tiempo posible. Pues ya lo escucharon, esto es del asunto de cinco a siete días después del informe, pero me imagino que se quedarán por un rato más, les decía, pues están las, todo lo que está pasando en televisión, en radio, en el cine, es la proyección de una imagen. Así que vamos a ver quién le pone el cascabera al gato, agarra el toro por los cuernos, porque el asunto es que se puede violentar también la ley y si esto tampoco pasa. Y ellos pueden denunciar, en el mismo instituto electoral pueden interponer su denuncia por medio de su representante de partido. El detalle está que lo hagan, y sí, realmente lo que dicen, lo que dicen esos dirigentes de partido es cierto, es una pasarela política, no se le puede llamar de otra manera, ya lo platicamos al inicio del programa, qué beneficios traen, qué beneficia la ciudadanía, en nada, y cuánto se gasta ahí, cuánto se gasta en todo el despliegue de publicidad. ¿Por qué ese dinero mejor? Los invitados federales. ¿Por qué mejor ese dinero no lo agarran y lo invierten en hacer cosas que le den beneficio a la ciudadanía? Cuestiones inmediatas, no sé. Ayudar a esos pobres alcaldes que no pueden pavimentar una cuadra, o componer tuberías, o bachear las calles, o componer los parques, las canchas. ¿Por qué ese dinero mejor no se destina a eso? Claro, aquí lo que importa, el interés que hay detrás de todo eso, más que de informar, es de que la gente los vea y que engañe a quien se deje engañar, de que están trabajando cuando realmente resultados que se puedan ver en beneficio del ciudadano, del bolsillo del ciudadano, o de las condiciones en las que usted vive, no las hay, ni las va a ver por mucho tiempo, pero la misma ley les permite esto. Yo creo que en lugar de eso, mejor que ese dinero lo destinen, se les obligue inclusive en la ley a que lo destinen a ayudar a componer calles, a hacer obra, para que se dejen de tanto derroche que no sirve para nada. Creo que no han entendido que actualmente la sociedad, pues si quieres ganarte su voto, tiene que ser con trabajo. Con trabajo. Ahora ya nada de regalitos, lo vamos a agarrar con todo gusto, porque es parte de nuestros impuestos, pero ahora con trabajo. Si no, papá, gira. Y acciones que dejen beneficio para todos. O sea, porque eso de que estén regalando dinero uno por uno, ¿le resuelve realmente de fondo el problema al ciudadano, ya sea en lo personal, en lo familiar o en lo comunitario? No, no nos lo resuelve. Y sí siguen fomentando lo que inclusive ellos cacarean y ahora dicen que ya no se debe de hacer. ¿Qué? El paternalismo es lo mismo, nada más que disfrazado. Entonces, ¿cuándo esta sociedad va a cambiar? ¿Cuándo va a mejorar realmente? Si siguen con las mismas prácticas, nada más que ya sabe, la dibujo de informe y ayudo a las líderes y manejo dinero para acá. O sea, no, hombre, no resuelven nada. Mientras no haya leyes en ese país que los obligue a trabajar, no se van a hacer un jaraquí de estos políticos. ¿Qué más con los partidos? Pues también el día de hoy los panistas dieron a cabo su conferencia de prensa. O sea, curiosamente es la segunda conferencia de prensa que realiza el señor Jorge Rosiñón Labreo. ¿Y este qué? ¿De cuándo acá? Pues nunca dijo, ya anunció el día de hoy que cada lunes va a dar su conferencia de prensa. O sea, ya se apoderó del partido, del comité municipal. Este es el estatal. El estatal. El estatal. Ya se apoderó del partido para... Prácticamente. O sea, ya no va la jefa a yo la dar su conferencia. No, ya no. Ahora va a ser Jorge Rosiñón cada lunes que va a dar su prensa para todos los campechanos. Que en realidad el día de hoy solo abordó temas relativos al aumento en las gasolinas, que es algo que no se debe permitir, que hay que frenarlo. Pero si él lo permitió en el Congreso de la Unión. Pues sí. Como diputado, Fer. Siempre aprobaron las reformas. Eso está causando todos estos aumentos, tanto en los productos que normalmente consumimos como en las gasolinas. Ok. ¿Para qué lo aprueban si luego se van a andar quejando? Y lo hemos dicho aquí. Y se esconden. La mayoría de los partidos, casi todos, utilizan sus conferencias para tocar temas que obviamente políticamente a ellos les interesan. Sí. Pero que tengan algún mensaje, información, orientación o alguna noticia que les sirva al ciudadano, nunca. Casi no. Y este es uno de los más burdos en este momento. Porque lo que está haciendo este señor Jorge Rosiñol, que ha dicho abiertamente que aspira a ser candidato del PAN, es utilizar ese espacio de su partido para seguirse promoviendo. Para posicionar su imagen. Exactamente. Entonces, que le quede a usted claro y véanlo muy bien. No están haciendo un trabajo en el PAN, obviamente por ver, gestionar, encabezar las demandas de los ciudadanos o buscar resolver sus problemas. No. Ahora utilizan hasta sus conferencias para proselitismo. Y vean quiénes aparecen junto a él. Claro. Uno es candidato que quiere a la alcaldía. Aspirante. Aspirante a la candidatura a la alcaldía. Y el otro que está buscando... Alejandro Bron, que podrá tener sus méritos. Pero bueno. ¿Y del otro lado? Está buscando entre diputación, regiduría... Lo que caigan, bueno. Pero son... Pepe y Nurreta. Exactamente. Bueno. Pues qué mal. Entonces, se volvió puro bla, bla. Creo que ya entendió que no está muy posicionado en la capital y por eso ahora lo están impulsando al muchacho. Por el amor de Dios. Mala estrategia. ¿Qué vamos a hacer con esos partidos, ah? Pues bueno, es el pan nuestro de cada seis años. Pero hay que decirlo, porque saben que la mayoría de la gente se va con la finta. Y no, no debe ser. Si él quiere hacer proselitismo, que se vaya a las colonias a caminar. Que haga su chamba. Tenía cuánto tiempo para hacerlo. Claro. Porque ahorita... Ahorita quieren salir, pues a tratar de lavarle el coco a la gente, ¿no? Y digo, temas, tocan temas que pues eso lo debieron haber resuelto en el Congreso, ¿no? Ahorita, ahorita... Es como el para arriba, dice, algún dicho. Lo que realmente le hace falta a la ciudadanía campechana, ¿no? Lo que debieron haber hecho durante mucho tiempo antes. Oigan, retomamos... Hasta ahí con los partidos, Lick. Sí. Nada más retomamos el tema del caos vial que se armó hoy por el nuevo paradero, ¿no? Hay paradero. Este nuevo paradero que se encuentra, que ya lo habían anunciado por parte del Instituto Estatal del Transporte, que se iba a colocar en la avenida, digo, frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos, pues ya está generando el caos vial que todos abiertamente habíamos visto y habíamos pensado, pero con los estudios internacionales y mundiales que realizó el licenciado José Antonio Rodríguez, pues decían que no iba a haber caos. ¿Ya está? ¿Quién dijo que no? Ajá. ¿Quién dijo que no? Bueno, yo hay un sondeo con los padres de familia que hablaron de este problema que sigue generando un caos tremendo en todo el centro. Escuche. En realidad, eso es un peligro para los niños. Ahorita, porque están aquí los señores de vialidad, se está controlando. Pero el día que ya no estén ellos, quién sabe cuántos niños y cuántos padres de familia van a sacar apoyados. Si ya había el paradero del otro lado, ¿por qué no dejarlo mejor allá? No exponer aquí a los niños. En realidad, yo lo veo muy mal. Yo veo mal, igual que estén cruzando los camiones acá. En la mañana, yo que me vine caminando, no hay un paso peatonal. Y sí se exponen mucho a los niños. Yo no veo por qué no puede ser. Se puede utilizar el paradero que está acá en la concha. No es, está bastante incongruente. Yo lo veo bien, porque los niños, imagínense de dónde venían caminando también. Lástima que también mi camión no pasa por acá, pero debería haber pasado porque él entraba. Aquí mucho peligro esto, mucho peligro. Ahorita vienen corriendo los niños, cruzan, ve cómo cruzan, es mucho peligro. Mejor como estaban. Como estaban. Yo creo que no perjudica en nada. Bueno, el detalle está en que, ahorita porque están los policías de vialidad, cuando se quiten, ¿qué sabe qué va a pasar? Porque no hay semáforos. Aunque esté el paradero ahí, se va a volver un caos. Cuidado con los niños. En serio, que hace falta hacer mucho más que tratar de taparle el ojo al macho. Hace falta cabeza. Sí, mucho más que... No, si cabeza es de... Hay, pero de emergencia es lo que no hay. ¿Qué más, licenciado Viva? Vámonos con esto. El día de hoy se llevó a cabo el segundo encuentro estatal de proyecto estratégico de seguridad alimentaria, en donde Fernando Ortega Berrés dice que no se encarece la democracia por el incremento del presupuesto del IIC. Y vea usted, vamos a escuchar lo que dijo Bernardo Acevedo Navarro, secretario de la Estadero Rural, hoy en esa intervención sobre la FAO y lo que está haciendo por Campeche. Vea usted. El PESA se inició en Campeche, desde luego con el apoyo de la FAO, y tenemos ahorita, se ha consolidado con la participación de 4.932 familias beneficiarias, con la ejecución de 10.752 proyectos y obras y acciones durante los periodos del 2011 al 2013, y en 210 localidades de ocho municipios. Para el ejercicio 2014, se prevé apoyar la ejecución de otros 4.727 proyectos para... Y bueno, esos son los proyectos que se van a tomar en cuenta para este año. Y bueno, también el día de hoy el gobernador dijo que no se encarece la democracia, recordará que el presupuesto del IEC ahora es 236 millones de pesos, 40 millones más que el año pasado. Escuche. Estamos trabajando muy coordinadamente en su momento con el Congreso del Estado, y pues muy impuestos, ¿no? Muy impuestos de que en todo esfuerzo presupuestal siempre se requiere de mucho empeño, se necesita también mucha consistencia, y bueno, ahí estamos trabajando en ello, ¿no? Este, en general, en general... Bueno, también fue cuestionado acerca del hartazgo que existe en la gente, hay un estudio a nivel nacional que dice que la gente ya no vota, que no votará, y entonces, pues bueno, recalcó que en Campeche, es una de las votaciones más históricas que se han dado últimamente, digo, Campeche participa en la democracia de hacer el voto. ¿Pero por qué será? Porque están hasta el copete de... ¿Qué son los responsables? Pues esos mismos. El detalle es que no deben de abstenerse a no votar, digo, porque así aprovechan a maicear a su gente. Exacto, a los pocos que votan. A los pocos que votan. Hay que platicar más de ese tema, será mañana, porque ya nos vamos. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Licenciado. Pásala bien, cuídense mucho. Ahí viene el agua, usados. Usados. Hasta mañana. Hasta mañana.